Un terremoto de magnitud 7,8 se produce en el mar, al norte de Honduras. Actualidad y noticias del mundo. El epicentro del sismo producido en el mar Caribe se localizó a una profundidad de 10 kilómetros. Fue emitida una alerta de tsunami. Tras el sismo, se ha decretado un aviso de tsunami en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Estadounidenses. El Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos también advierte sobre la amenaza de olas de hasta un metro de altura en las costas de Cuba, Honduras, México. Jamaica, Islas Caimán, Reino Unido, y Belice. El movimiento telúrico se sintió en gran parte de Honduras, así como en algunas partes de México. Por el momento no hay reportes sobre daños materiales ni víctimas. Este miércoles se produjo en el mar Caribe un potente terremoto de magnitud 7,8, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El sismo provocó un aviso de maremoto en la zona, dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. El Sismo Lógico Nacional lo informó en su cuenta de Twitter. De acuerdo con el centro estadounidense, el temblor tuvo lugar sobre las 3 GMT del miércoles y su origen se situó a 44 kilómetros al este del archipiélago de las Islas del Cisne, que pertenecen a Honduras y se sitúan en el noroeste del Mar Caribe. El temblor, que tuvo 10 kilómetros de profundidad, se produjo en el mar, entre la isla de Cuba y las costas de Honduras y Belice, según muestran los mapas del Servicio Geológico de Estados Unidos. Según detalló el centro, el epicentro se situó a 201,9 kilómetros de la localidad hondureña de Barra Patuca, de 2,758 habitantes, y a 245,2 kilómetros del municipio de Puerto Lempira, Honduras, que reúne a 4,856 personas, así como a 303,1 kilómetros de Georgetown, en las Islas Caimán. Aparentemente el epicentro del terremoto está alejado de centros urbanos, pero por el momento no se conoce cuál ha podido ser su alcance. Justo después del temblor, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió una alerta ante la posibilidad de tsunami para Cuba, Honduras, México, las Islas Caimán, Jamaica, Belice y también las Islas Vírgenes y Puerto Rico, territorios estadounidenses recientemente devastados por los huracanes Irma y María. Las olas podrían llegar a alcanzar una altura de entre 0,3 y un metro de altitud sobre el nivel del mar. Actualidad y noticias del mundo.